Y llegó la sabrosura, desde la costa chica de Oaxaca, gigante, gigante, gigante de la costa. Este ritmo arrecho de los gigantes, ven a bailar, el ritmo sabroso de la costa chica te va a gustar. Es un ritmo alegre, muy guapachoso, sensacional, con esa morena que bien se mueve no hay nada igual. Es un ritmo alegre, muy guapachoso, sensacional, con esa morena que bien se mueve no hay nada igual. Con esta nos vamos hasta MTP Guerrero, para producciones morales récord. A ritmo debajo de la guitarra y del acordeón, tocan los gigantes para alegrarles el corazón. A ritmo debajo de la guitarra y del acordeón, tocan los gigantes para alegrarles el corazón. Con esa morena que bien se mueve no hay nada igual, hasta que no llegue a las 5 o 6 de la madrugada. Con esa morena que bien se mueve no hay nada igual, hasta que no llegue a las 5 o 6 de la madrugada. Y esta es la guitarrita arrecha, de mi amigo Tom Guerrero, directamente desde Bahías de Huatulco, Oaxaca. Y este es el acordeóncito arrecho de Javier López Chabelo, allá en Puerto Escondido, Oaxaca. Javier López Chabelo, allá en Puerto Escondido, Oaxaca. A ritmo debajo de la guitarra y del acordeón, tocan los gigantes para alegrarles el corazón. A ritmo debajo de la guitarra y del acordeón, tocan los gigantes para alegrarles el corazón. Con esa morena que bien se mueve no hay nada igual, hasta que no llegue a las 5 o 6 de la madrugada. Con esa morena que bien se mueve no hay nada igual, hasta que no llegue a las 5 o 6 de la madrugada. Con esa morena que bien se mueve no hay nada igual, hasta que no llegue a las 5 o 6 de la madrugada. Con esa morena que bien se mueve no hay nada igual, hasta que no llegue a las 5 o 6 de la madrugada. ¡Gracias!